El trabajo que se lanzó a fines del año pasado es este, que tiene esta foto tan bonita, tan linda, apostando por el blanco y negro, en este caso. El blanco y negro tiene que ver un poco con lo que es el contenido del disco. Nosotros cuando nos juntamos con la gente, la productora que hace las tapas de nuestros discos, le hicimos una escucha grupal y ellos dijeron, ah, pero tiene que ser el blanco y negro, porque esa parte que toca un poco más la fibra íntima del blanco y negro lo realza más. Y lo del costado femenino que tiene el disco está representado un poco por la chica que está ahí en una actitud media misteriosa, hablando por teléfono. Es Montevideo esto, ¿no? Es Montevideo, sí, el programa.